Yo lo primero que quiero es agradecer, agradecer primero a la Comisión Europea que nos ha financiado este proyecto con 4 millones de euros. Agradecer también a las autoridades, a las autoridades de Canarias que han apoyado este proyecto y han permitido que hoy sea una realidad y que esté aquí. También a las empresas que han participado, en particular a Cuypalma, las instalaciones donde estamos, que nos ha brindado su apoyo para que todas las operaciones en el mar pudieran llevarse a tiempo. También agradecer a Ocean Sun y a Fred Olsen Renovable que han confiado en que este proyecto podía ejecutarse en Canarias y finalmente que podía ejecutarse en Tazacorte. La verdad que al final hemos encontrado unas instalaciones magníficas donde es posible generar un hub de innovación para la decarbonización de las zonas portuarias. Este es solo el principio de una serie de proyectos que vendrán en los próximos años en donde ya no solamente hablaremos de generación de energía, sino también de acumulación, de generación de vectores energéticos, hidrógeno, agua y otra serie de sistemas de almacenamiento inteligente. Iremos progresivamente desarrollando estos proyectos en los próximos años. A lo largo del año que viene realizaremos también otros eventos en donde se irán desgranando estos proyectos y simplemente decirles que es una oportunidad que Canarias y en particular el puerto de Tazacorte puedan actuar como banco de ensayo de esta oleada de tecnologías innovadoras que vamos a tener a lo largo de los próximos años y que esto significa empleo, actividad económica, significa también decarbonizar una isla que necesita acelerar el paso de ese proceso de decarbonización y en definitiva sinceramente muy agradecido de toda la acogida que hemos tenido aquí en Tazacorte por parte de todo el mundo. Nosotros como responsables de todas las políticas de IMAGD y de darle cobertura estructural a los centros de IMAGD y universidades como es el caso también de Plocán o el Instituto Tecnológico de Canarias, es un orgullo estar aquí hoy y ver cómo se está poniendo en marcha un proyecto de los que consideramos tractores, de los que se pueden decir que van a movilizar la economía canaria, van a darle una oportunidad de diversificarse. Ayer precisamente presentábamos la estrategia de especialización inteligente de Canarias en la que se incluye entre otras la industria de la economía azul como un motor de ese cambio y creo que el ejemplo de este proyecto que tenemos hoy aquí donde se juntan todas las patas del sistema, se juntan los centros de IMAGD públicos, se junta la inversión privada y se junta además la idea que tiene la consejería de diversificar todo, por un lado nuestra economía pero por otro lado también la deslocalización, que no sean únicamente en las islas mayores donde se están haciendo los proyectos, sino que todas las islas tengan su participación en el ecosistema de IMAGD y creo que La Palma es un claro ejemplo de ello. Así que por nuestra parte muy orgullosos de que este proyecto se vaya a desarrollar aquí en Canarias, que se desarrolle aquí en La Palma y necesitamos más proyectos de estas características para seguir avanzando. Bueno, para nosotros como Dirección General y como Consejería en la que también está Puertos Canarios, el ente público, es un orgullo estar hoy aquí en Tazacorte, primero presentando un proyecto que tiene un recorrido tanto científico, tecnológico como de futuro para la isla de La Palma y para Canarias porque al final es un proyecto piloto en el que como Consejería tenemos que apostar firmemente un conjunto con Plocán al desarrollo del puerto de Tazacorte como lugar piloto para muchos proyectos de este tipo que además van a redundar no solo en la descarbonización en diferentes ámbitos sino también en los diferentes usos que se le puede dar a un proyecto de este tipo tanto en tierra como en mar. Para nosotros, como te decía, es un orgullo, una apuesta firme tanto del Gobierno como de la Consejería, del Consejero Especial especialmente y de esta Dirección General en particular, junto con ese puerto de Canarias que tenemos un proceso de cambio de gestión y que espero que en el futuro podamos impulsar proyectos de tanta importancia como es este. Bueno, uno de los proyectos estratégicos de Plocán, yo creo que esto hay que agradecérselo a la Plataforma Oceánica de Canarias y especialmente a quien siendo palmero y sobre todo después del volcán decidió hacer más trabajos en La Palma con esta plataforma que es su director. Yo creo que su vinculación hace que proyectos como estos que son únicos, que es pionero, que se pone hoy como prototipo para comprobar su funcionamiento, que todo apunta a que funciona porque ya lo han ido testando, pueda después exportarse como innovación, como ciencia, como tecnología fuera de La Palma. Esto es una de las reclamaciones que llevamos mucho tiempo haciendo dentro de la isla, reclamar la posibilidad de que nos convirtamos también en un centro atractivo para la ciencia, para la tecnología, para la innovación. Tenemos en nuestra isla un instrumento, porque debe ser eso, un instrumento fundamental como el Instituto de Astrofísica de Canarias con el Roque de los Muchachos, con toda la tecnología que hay allí, puntera en el mundo y en Europa y esto es uno de los caminos que tiene que emprender La Palma dentro de los ejes estratégicos de desarrollo para la isla. Por eso yo creo que estas iniciativas como estas hay que apoyarlas. El gobierno de Canarias en esto lo tiene claro y todo lo que sea atractor para nuestra economía y abriendo caminos de desarrollo para traer a esta isla inversiones de este tipo es fundamental. Y por otra parte, en esta línea de inversiones estratégicas estamos emprendiendo un estudio que irá vinculado también con proyectos de este tipo para saber qué inversiones públicas o privadas son necesarias para impulsar la economía de la isla. Tenemos un proyecto absolutamente innovador que se va a desarrollar por primera vez en la isla de La Palma. En todo el sur de Europa se ha elegido este punto para que seamos quienes veamos si realmente funciona, qué características tiene, de qué manera, para luego irlo desarrollando en otros puntos. Ya me han comentado el CEO de la empresa que podría ser más adelante Extremadura o las Islas Griegas. Creo que es clave y creo que viene a demostrar también que en La Palma se puede hacer tecnología, se puede innovar, agradecerle por supuesto a Plocan la implicación que ha tenido en todo este proyecto y la clave y necesaria implicación de la inversión público-privada. Esto es un clarísimo ejemplo. Empresa Noruega, Ocean Sun, también con Fredolsen Renovables y Plocan, además a través de fondos que posibilitan que estemos hablando no solo de eólica marina, que se viene hablando mucho, sino también de solar marina con soluciones reales. Se deja un poco a un lado la teoría y se aplica, se investiga, se inspecciona cómo puede desarrollarse esta solar marina en la isla de La Palma, en el puerto de Tazacorte, para dar directamente energía a esta piscifactoría que para nosotros también es un símbolo de orgullo, casi de la poca industria que tenemos en nuestra isla, porque está posicionada aquí, que va a ser incluso más sostenible, más renovable. Por tanto, agradecer también a la piscifactoría el apoyo y que se hayan ofrecido como conejillo de indias. Por tanto, creo que es todo positivo, todo suma. Y también darle un uso al puerto de Tazacorte, que nos encantaría que pueda ser mucho más en el futuro y podrá ser más en el futuro gracias a ese trabajo que incansablemente Joaquín, el responsable de Plocan, le está dando y porque cree también que La Palma puede aportar mucho a través de su muelle.